¿Qué tal chicos? Vemos ahora este nuevo color de Adidas Spring Blade Ignite o Spring Blade Heal puesto que lleva las blades, las cuchillas solamente en el talón hacia atrás vean el diseño de este producto totalmente otra silueta por el hecho de llevar la entresuela dentro de la capellade y solamente la suela ligera, visible muy pequeña, ¿verdad? veamos muy delgada con cortes para flexión en la parte media, tres cortes y vamos a dar una vuelta pequeña a este producto de toques plomo claro y azul marino, como se ve claramente bueno, el linterno está hecho de material textil, medianamente acolchado pasadores, planos y está hecho en China los pasadores, les indico nuevamente azules y planos y la lengüeta textil totalmente transpirable, porosa así como también la parte media y toda la zapatilla que está hecha de material textil en fusión con este material sintético es como una pintura adherida que le da un poco más de fortaleza al producto eliminando las costuras bien, la puntera con el logo de adidas vean la suela ahora así es el logo de spring blade en la parte del remate final y bueno las blades que están hechas de poliuretano en la parte superior esta cama que ayuda a dispersar el impacto y a la vez a impulsarnos un poco más o a rebotar un poco más chicos vean nuevamente el color la forma la silueta del producto adidas spring blade ignite para este 2015 y está disponible aquí en tu web virtual lineadodeporte.com.p punto pen